En estas condiciones amaneció la Universidad de Magallanes. Sus accesos se encontraban bloqueados y al menos tres facultades se expresaban con carteles, testimonios claros de vulneración hacia las mujeres. Un comunicado difundido a través de redes sociales dejaba en evidencia y daba luces de que se trataba de un movimiento denominado Jauría Feminista UMAC, que colocaba al descubierto testimonios de alumnas y exalumnas de la casa de estudio que habían sido víctimas de algún tipo de acoso o vulneración de sus derechos. La presidenta de la Asociación de Funcionarios de UMAC aseguró que se está trabajando para crear un protocolo de acción. Yo no he evidenciado situaciones de acoso sexual hacia mí. Empecé a escuchar ahora en estas mesas de género lo que viven nuestras estudiantes y ellas tienen denuncias, ellas han vivido situaciones que no solamente tienen que ver con el abuso sexual o el acoso sexual, tiene que también ver con el maltrato psicológico, el hostigamiento cuando tú haces uso y abuso del poder. El actual rector Juan Ollarzo se refirió al conflicto asegurando que siempre han actuado conforme a la ley y que un primer caso fue denunciado, paralelamente dijo que quienes se sientan que se les vulneró sus derechos existe en Ministerio Público, donde también pueden hacer las denuncias. Nosotros tenemos ya una política de inclusión donde está considerado el tema del acoso y por lo tanto ahora estamos en la construcción de este protocolo y eso es para nosotros importante. Hubo una denuncia y eso yo lo hice, lo hicimos público, se hizo una investigación sumaria y no recogió a ningún culpable y eso se sobreseñó. Uno de los puntos expresados en el petitorio por parte de las alumnas es que la casa de estudio otorguen un profesional competente dedicada exclusivamente a la investigación, cierre y solución de causas ya abiertas. La ley de universidades estatales recientemente promulgada, se promulgó hace dos días atrás, esa también en el artículo 49 norma cómo tiene que ser el tema del trato para el respeto de la violencia contra la mujer y también para el respeto que nosotros nos merecemos como comunidad universitaria, porque si bien es cierto aquí uno puede estar hablando de problemas de abuso sexual, de acoso sexual, también se vulneran otros derechos que son los derechos laborales. Durante el mediodía se reuniría el movimiento con el rector para hacer la entrega del petitorio, sin embargo el rector aseguró que las alumnas no llegaron, decidiendo hacer llegar el documento vía mail. Por el momento la toma se mantiene de manera indefinida. Gracias.